¡Oh, qué lindo está! ¡Oh, caldo el cielo! ¡Oh! ¡Oh, caldo el balcón! ¡Oh, caldo el cielo! Otra nevadita más. Todavía no se ha pisado aquí. Voy a dejarme pisada. Buen. ¡Buen! ¡Ven a bailar! ¡Buen! ¡Ay, mamá! Gracias. 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 Ma, you're not buying any snowshoe. I'm bending my hand. I'm bending my hand. Oh. Huh? Oh, shit, yeah. I don't have balance. Jajaja. Ay, ay, ay. Qué linda está la nieve. Demasiado acá. Y qué tal ten aquí.